¡Hola chicos, chicas, bienvenidos! ¡Qué alegría poder estar con ustedes en un nuevo video! Mi nombre es Anjobe y hoy les voy a enseñar a hacer un insecticida, cómo preparar, mejor dicho, un insecticida químico que nos va a servir para eliminar pulgones, cochinillas, broya y todo lo que se refiere a plagas de nuestras plantas. Y esto lo vamos a hacer únicamente cuando veamos que es incontrolable este asunto de plagas. Así que antes de empezar, les invito, se suscriban, déjenme sus comentarios, sus likes y ayúdenme a compartir. Les agradezco muchísimo por todo el cariño a todas las personas que sí lo han hecho, se han suscrito. Gracias por todo el apoyo y estoy contentísima porque cada vez somos más en esta familia hermosa de Anjobe. No se pierdan ninguno de los consejitos que les voy a dejar ni cómo hacer esta preparación que es un poquito fuerte, pero sé que va a salvar nuestras plantitas, así que ahí vamos. Esto es muy bueno para todas las plantas de nuestro huerto, especialmente para cuando tienen bichos muy, muy fuertes. Entonces es importante nosotros ayudarles un poquito. Yo sé que hay muchísimos bichitos como las mariquitas que les conocemos aquí en Ecuador, así les decimos. Entonces, yo sé que eso nos ayuda, también hay muchísimos otros químicos que, bueno, son orgánicos, no son químicos, son orgánicos y que podemos utilizar. Pero hay momentos en nuestro huerto que queremos salvar nuestras plantitas y creo que una vez que utilicemos de vez en cuando, no estoy diciendo que lo hagamos siempre, de vez en cuando, cuando realmente veamos que es algo muy crítico en nuestro jardín, ahí yo creo que es el momento de utilizarlo y estar haciéndole un seguimiento. Quizás cuando recién lo descubrimos, ahí podemos hacer uso de estos insecticidas caseros. Ahorita vamos a preparar el nuestro, que va a ser uno químico. Voy a llenar esta botella. Que esté muy bien hasta acá arriba, yo hago siempre mucho, 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 porque tengo muchísimas plantas. Y entre más esté aquí, como que en reposo, es mejor, porque está como un poquito más concentrado. Entonces, me vendieron esta jeringa. Voy a coger este que dice rodín, que ya les indice, ¿qué? Y me dice que tengo que preparar 6.25 ml. Pues le mezclo un poquito. Y vamos a poner 6.25 ml. Viene siendo por aquí 6 ml. 6 ml. Y por aquí sería 6.25 ml. Pasándonos un poquito del 6 ml. Pero les comento, yo no le pongo las medidas exactas que me dan, sino un poquito menos, porque voy a usar también en mis suculentas. Entonces, yo le voy a estar poniendo únicamente unos 5 ml. No más. Yo creo que con eso pruebo si es que está bien, si funciona o no. Ahí están nuestros 5 ml. Y le añado a los 5 galones. No me pongo ahorita guantes, porque realmente no voy a tocar estos productos con mis manos. Simplemente estoy tocando su tapa que está limpia. O sea, no me voy a ensuciar para nada. Y este está súper grande, este hueco. Este... Está muy chiquito, digamos. Voy a ponerle aquí en esta capa. De la que sale que estoy utilizando. Lo voy a poner un poco acá. Y luego le voy a absorber. ¿Por qué no me entra la jeringa en el huequito del... Ya le completé y ahorita seguimos con... Otro poquito le voy a sacar. Bueno, aquí tenemos 5 ya. Es la medida que le voy a poner. 5. Apuesto para que no se vaya a arreglar, por si acaso. Y cojo el otro. Y a este sí me dijeron que le ponga 12.5. Entonces sería más o menos más... A ver. Más la mitad de la jeringa. Básicamente. Entonces, uy. Está muy oscuro esto. No le puedo ver muy allá. Ya, otro poquito. No, ni nada. Ya. Ahí tengo 12.5. Es muy complicado verle aquí porque es súper oscuro este perú. Y ya. Así que le cerramos muy bien. Me dijeron que este producto es muy bueno para la roya incluso. Y eso es buenísimo porque como todas sabemos, bueno, y las personitas que no saben, pues la roya le da mucho a los geranios. Es una finita voy a guardar todo esto. Así que chicas, anímesen a... Yo sé, yo sé, de verdad que no les gusta utilizar este tipo de insecticidas. Pero cuando es necesario, no podemos ponernos para decir, ay, no, es que no, no. O nuestras plantas. Ay, no sé qué decirles. Amo mucho el medio ambiente yo también, pero también amo mis plantas y hay momentitos que es necesario hacer este tipo de cosas. Y entonces, voy a... Y apague todo. Aquí ya está oscuro. Ya son las 6 y 20, más o menos. Y ya está haciendo frío. Por eso es que me ven así con toda ahí mi bufanda. Ahora estoy llevando el líquido que preparé para batirlo por acá, donde no haya problema de que se riegue en algún lugar que no queremos. Entonces voy a ponerse acá, les voy a poner. Este producto cambia de color, el agua se vuelve blanco. Ya es suficiente. Ahora voy a colegir mi atomizador que viene comprando porque el otro ya se me dañó. Y vamos, y voy a colocarlo aquí. Este producto. Ahorita van a ver que es de color blanco. Uy, tiene un hueco chiquito también el atomizador. Pulsa, pulsa. ¿Ya? Y tengo... Quedo por aquí. Tengo para algunas... Algunas puestas, algunas rociadas en mis plantitas. Así que ahorita les voy a rociar a provisional de la edad. Y mañana estaré haciendo otros trabajitos. Así que acompáñenme a seguir con este proceso de recuperación de mis plantas. Miren chicas, voy a estar fumigando estas plantitas. Entonces, les cuento que hace unos cuatro meses, no, me exagero, dos meses. No sé si recuerdan que yo les indiqué esta plantita en un tour y estaba perfecta. Y miren, a causa de que floreció, ahora está llena de pulgón. Entonces, voy a estar fumigando a esta plantita con la preparación que les indiqué. Así que, vamos con eso. Entonces, ahí voy a fumigar. Miren, ya está tarde. Ya está muy tarde aquí en mi casa. Entonces, es hora de poderles fumigar. No importa que si ustedes ya trasplantaron y no quieren sacar su planta. Pues yo no les digo que saquen que tienen que limpiar esto, que tienen que limpiar lo otro, no. Y yo eso es lo que hago con mis suculentas y me ha funcionado perfectamente. Solamente las baño, eso sí, las baño mucho con la preparación. Que ven bien empapaditas. De paso, cuando no voy a cambiar sustrato, lo que hago es también rociarle al sustrato. Como que de paso le hago una rociadita de... le riego, por así decir. Y la dejamos ahí. Hoy les voy a fumigar. Mañana creo que le voy a hacer un trasplante. Mañana estaremos viendo qué pasa. Voy también a fumigar esta de acá. La veo muy mal. Y de paso, como les digo, fumigó las demás para que no se les vaya a pasar ese mal que tiene esta plantita de aquí. También lo voy a estar haciendo con esta pequeña de acá. Si mañana veo que hace falta en la raíz, el momento que trasplante o algo, volver a fumigar esos lugares que no alcanzaron el producto, lo hago. Y lo contrario no. Veamos esta pequeñita que está ahí. Miren cuánto ha crecido esta. En el tour número uno está esta y es una hojita recién. Y ya he tapado esta de acá. Miren. Así que tengo mucho trabajo, como les mencioné. Ya dejemos esta ahí. Esperemos que los colgones malos se mueran. Y dejen en paso mis plantas. Y a esta también. Está perfecta toda la otra. La demás. Pero esta de aquí. La veo completa. Estas también están perfectas. No tienen nada. Así pasan unas que enferman y otras no. Pero para eso estamos nosotros, las mamás de estas preciosuritas, para ayudarlas a crecer hermosas. Y no dejar que la plaga que aman estas plantitas, se las compren. Bueno, así es como voy a estar por el momento enseñándoles. Como yo hago para curar mis plantitas, como son las cochinillas, los pulgones, y todas las plagas que puedan haber en nuestro jardín. Estas de aquí no tienen ninguna plaga, pero yo les voy a fumigar. Porque por lo general, cuando hay plantitas que están con alguna plaga, pues se les pasa a las que están cerca. Y cuando se les fumiga, igual. Si les gustó, no olviden en dejarme sus likes, comentar, díganme qué opinan de este método. Bueno, chicas, así es como quedaron mis plantitas ya fumigadas. Mañana vamos a ver, mañana van a estar esas plagas ya muertas, se lo sé. Espero utilicen o díganme en qué tipo de insecticidas o qué utilizan para combatir ustedes las plagas. Me gustaría muchísimo que conversen conmigo, me dejen sus comentarios. Les invito a que se suscriban, comenten, déjenme sus likes, compartan. Gracias por todo el apoyo que me dejan las personas que se han suscrito. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Les dejo un abrazo gigante. Cuídense muchísimo, que Dios les bendiga. Las quiero un montón. Con todo mi corazón, me despido. Hasta la próxima. Chao, chicas, chicos. P Checking Out Michu. Ahí está mi gato. Michu, Michu. Hola, Chilvester. Hola. Hola, Miau. Uy, yo quisiera tener esos ojos. Esos ojos de gaticos. Ay, preciosas. ¡Suscríbete!